Hola mamás y papás, y ya muy bienvenidos a más un vídeo de nuestro canal. En este vídeo voy a compartir con ustedes algo súper importante que ustedes tienen que saber cuáles son los alimentos tóxicos para nuestro cachorrino. Y en este vídeo nos acompaña el claro o guloso de Tomás, ninguno mejor que él, que es el guloso, para hablar sobre comida mamás y papás. Más antes de comenzar con este tema, no esquece de suscribirnos al canal, activar su niño para recibir las notificaciones de todos los nuevos vídeos y dejaros el like si vos te gustaron el vídeo, es claro. Bueno, hablado de eso, vamos con ese tema. Es importante mamás y papás que ustedes saiban cuáles alimentos son tóxicos para nuestros cachorrinos porque, aunque ellos puedan comer bastantes cosas, de algunos alimentos que son riscados, da listinha mamás y papás. Esos alimentos que yo voy a mencionar para ustedes pueden traer problemas serios en la salud de su cachorro. Entonces, no ofrece de jeito ningún, mismo él haciendo esa cariña de, ay, yo amo, no ofrece. ¿Está ok? Vamos comenzar con un alimento que para nosotros es muy gustoso y algunos también me dicen, ay, Iván, yo ofrezo ese alimento para mi cachorro y él le adora, pero él es muy peligroso para su cachorrino. Y ese es, as uvas y uvas pasas, mamás y papás. As uvas con o sin carozo son tóxicas para nuestros cachorros. Ellas pueden ocasionar insuficiencia renal, un problema renal grave. Entonces, no ofrece uvas ni uvas pasas para su cachorrino mismo le haciendo esa cariña de, ay, no sé, yo quiero. No. Ok. Otro alimento tóxico es, a carambola. A carambola, igual que as uvas, provoca problemas renais. Entonces, carambola también lo puede. O azaí, mamás y papás. O azaí mismo siendo muy gustoso, muy mismo, yo adoro el azaí. Él es tóxico para nuestros cachorrinos por conter la misma substancia que contiene el chocolate. Ok. Él puede traer problemas en el corazón, puede traer problemas en el cerebro. Entonces, no ofrece azaí, riscado de la lista también no puede ofrecer azaí. Otro alimento tóxico para nuestros cachorrinos es, a cebola, mamás y papás. A cebola puede causar anemia en nuestro cachorrino. Entonces, no ofrece a cebola, no tempere con cebola, no ofrece a cebola de jeito nenhum para nuestro cachorrino. Azaí, un alimento permitido para nuestros cachorros, mas a sementes deben ser removidas porque elas son tóxicas para nuestro cachorro. Entonces, si você for ofrecer azaí, tire a sementes y o miolo, porque eso no faz bien para él, ¿está ok? Yo voy a mencionar aquí algo, mamás y papás, que cuando falo sobre eso en Instagram, algunas mamás hasta ríen y falan más, no, ¿sá quién da eso para el cachorro? Acredite, hay tres personas que dan eso para el cachorro. Bebidas alcohólicas, por motivos obvios, ¿no? Você no debe ofrecer ningún tipo de bebida alcohólica para su cachorrino. Elas pueden llevar hasta la muerte, ¿ok? O café, a cafeína, es tóxico para los canes, entonces no ofrece café ni cafeína. Embora o abacate, a pulpa, secha permitida, ¿no? A casca y a folia son tóxicas para los cachorros. Entonces, si você for ofrecer abacate, somente a pulpa, ¿está ok? Y los osos, Ivana, yo puedo ofrecer osos para mi cachorro. Puede, sí, desde que sea un oso cru. Osos cocidos pueden perforar un órgano, mamás y papás. Tengo que ofrecer al osinho que sobró de frango para su cachorro cocido, porque puede ocasionar un problema muy grave de salud. Entonces, si você for ofrecer un oso, tiene que ser cru y evite que sea un oso liso, ¿no? O sea, el oso tiene que tener ondulações, porque le puede, inclusive, hasta quebrar un dente. Mamás y papás, esos son algunos dos alimentos que son tóxicos para nuestros cachorroños. Son muito comuns, ¿eh? Que existen em nossa casa no dia a dia. Então, não ofrecen nada disso para o seu cachorro. Existen vários alimentos que eles podem comer sem perigo nenhum. Sempre com moderação, claro. Inclusive, aqui no canal tem já vídeos sobre frutinhas que eles podem comer, carnes que eles podem comer, receitinhas, tocorrala e beija. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.